hola chicos espero que estén teniendo un buen día les hago este vídeo para explicarles un poquito más de cómo vamos a trabajar el parcial el mid turn ok bueno como ustedes ya vieron en las indicaciones es un quiz oral el que vamos a hacer en el que ustedes van a responder a las preguntas que están viendo en pantalla en total son 10 preguntas ok ahí están las otras entonces en total son 10 preguntas con las que vamos a estar trabajando la primera dice por ejemplo what do you do for a living a qué te dedicas ahí me van a decir ustedes su trabajo o ocupación si es que tienen una real y si no pues van a inventar una ya tienen que ustedes prepararse de antemano con estas respuestas ensayarlas practicar la pronunciación etcétera para que acá pues cuando yo les haga la pregunta ustedes me la respondan al instante ok yo les voy a evaluar que ya les voy a decir que le voy a evaluar pero obviamente una de esas cosas va a ser pronunciación ok entonces ustedes tienen que ponerse ahí buzos ok ensayen los que la pronunciación le salga bien aparte de eso voy a hacer una pausa porque tengo que decir que esto va a ser con cámara ustedes van a encender la cámara ya sea de su computadora su celular tienen tiempo por si dice mi dispositivo no está bien pues puede prestarle a un familiar a un amigo un dispositivo para hacer esta actividad porque necesito que ustedes entiendan cámara y que ustedes estén viendo directamente a la cámara ok porque no quiero que estén leyendo por ahí la respuesta sino que quiero que ustedes se sepan esa respuesta que se la aprendan ok la número 2 dice por ejemplo what do you work at donde trabajas ahí ustedes me van a decir el nombre del lugar donde trabajan ahí les pongo unos ejemplos que podría ser un store o sea una tienda un office una oficina o un hospital ok en la 3 dice what do you do at your job what do you do at your job right que haces en tu trabajo ahí me van a decir por lo menos cinco cosas que hacen en su trabajo utilizando presente simple ustedes me hicieron una tarea acerca de eso así que ya saben cómo hacerlo luego la número 4 dice what is it product ahí me van a dar una definición de producto luego igual es what is price what is price perdón me van a dar una definición de precio what is place lo mismo definición what is promotion también una definición y luego está la número 8 que dice what's the difference between product and service ahí ustedes me van a dar una media explicación de la diferencia entre producto y servicio en la 9 dice christian la product using the for piso de marketing mix van a presentar un producto utilizando las cuatro p's del marketing mix que eso también lo hicieron una tarea así que saben cómo hacerlo háganlo de una forma sencilla ok no así como explicando tanta cosa sino que diciendo o el nombre del producto es esto se promociona de esta manera etcétera 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 ok rapidito así las formas en las que se le da publicidad ya etcétera bien rápido sin sin hacerlo tan largo porque vi que en unos vídeos me lo explicaron así bastante y está bien ya porque la tarea era sólo eso pero ahora quiero que sean bastante breves en esa parte la número 10 dice what is an employee que es un empleado ahí me van a dar una definición también y luego tenemos ahí algunas directions que son indicaciones de que de de acerca de este este parcial y dice be ready to answer all these questions prepárate para contestar todas las preguntas lo que les digo contestan antes de antes apréndanse la respuesta luego dice practice de pronunciación obviamente practica en esa pronunciación es question is worth one point cada pregunta vale un punto i will divide the group in two ahí les digo que voy a dividir el grupo en dos and i'll set the list today ok ya les he enviado la lista ustedes ya saben quién es a quién le va a tocar miércoles y a quién le va a tocar sábado you will have to turn on your camera at this time ok y ahí les digo que van a tener que encender su cámara y este obviamente vale el 40 por ciento de toda la nota del computo 1 porque es el parcial ok a continuación les voy a les voy a mostrar qué es lo que yo voy a evaluar en cada en cada pregunta y ahí lo tienen ustedes ahorita enfrente donde dice question one luego dice exemplary es como la mayor categoría la que pueden aplicar dice ahí the student permítanme the student answers the question with an excellent pronunciation going right to the point and without hesitating ok eso quiere decir que ustedes contestaron la pregunta con una pronunciación excelente se fueron directamente al punto o sea yo quiero que me la respondan lo que se pregunta y ya no no que le den tantas vueltas que hablen de mano la respuesta y eso ya estuvo ok y que no hizo mucho hesitating que es como estar así sino que ustedes se sabían la respuesta y le respondieron ya en el momento ya ahí se ganarían un punto que es el punto que vale la pregunta como son diez preguntas básicamente esto es igual luego dice question two y le voy a evaluar lo mismo en question two ya y luego tenemos ahí el cero punto setenta y cinco que dice the student answers the question with a good pronunciation he or she goes right to the point and there's no hesitation right entonces ahí nada más digo que tienen una buena pronunciación en la anterior es una excelente pronunciación aquí nada más es buena luego en la forma adequate en la donde se pueden ganar un cero punto cinco the student answers the question with an acceptable pronunciation there are a few pronunciation mistakes yo les voy a evaluar la pronunciación ahí dice que contestaron la pregunta con una pronunciación aceptable y que hay unos cuantos errores de pronunciación ya y que casi no hubo hesitation right en la última que es un cero ahí dice que the student can improve his error pronunciation and fluency while answering the question ahí nada más dice que necesitan mejorar la pronunciación y también la fluencia cuando responden a la pregunta ahora todas estas son lo mismo les voy a evaluar o sea la pronunciación de cómo usted y que respondan rápido que respondan directamente al punto a lo que se está preguntando no que vayan a dar así la gran vuelta a explicar un montón de cosas no directamente al punto sin vacilar por así decirlo y que respondan rápido que se vea que se sabe la respuesta eso es todo nada más lo mismo se repite acá por diez preguntas cada una cada una vale un punto máximo entonces eso es lo que voy a estarles evaluando cuál va a ser se preguntarán ustedes el orden o cómo yo cómo van a saber ustedes cuando conectarse porque no nos vamos a conectar todo de un solo a la conferencia de ok y quiero aclarar eso de hecho lo que vamos a hacer chicos ahí les presento otra vez la parte de quienes van el miércoles quienes van sábado ahí arriba dice salud de los de sábado están arriba pero obviamente será después y abajo está miércoles que pues es el otro día que vamos a ir entonces de hecho me estoy dando cuenta ahorita que arriba le puse tarde así en inglés y abajo tengo miércoles bueno no importa lo que les quiero decir chicos es que por ejemplo ahí donde dice vámonos al miércoles o lo que está abajo el primero está ahí Fátima y Amilet bueno Fátima y Amilet va a ser la primera Sandra Raquel va a ser la que sigue o sea vamos a empezar exactamente a la una el miércoles Fátima y Amilet va a estar conmigo 10 minutos me va a responder todo eso luego termino con ella y yo le digo le mando un mensaje a Sandra Sandra conéctese Sandra se conecta hago la entrevista con ella y luego termino con ella y luego le digo a Kevin noe Kevin conéctese se conecta rapidito y hacemos la entrevista y así ok en ese orden que están ahí lo mismo va a pasar el sábado ok entonces chicos bueno eso es lo que les quería explicar espero pues que no les queden muchas dudas si en todo caso pues ustedes llegasen a tener alguna duda ya saben siempre pueden escribirme al grupo de WhatsApp ok así que cuídense mucho chicos y nos seguimos viendo bye 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 bye